¿Dices que dañan y que no salen nada? Imagínense el de Nilo Ay, Ana, Ana, me están llamando De que quiero una de las extras Esos cuadritos Y los pelex, está bueno Bueno señores, empezamos un vlog más Episodio 8 Tenemos al Instagramer Con más seguidores que hemos tenido en el show Así que esperamos que sea una maravilla Hoy sí vamos a hablar a los pelex Así que señoras Dos minutos Y mama, no se vayan a conectar hoy Porque vamos a hablar muchas malas parabricas Así que ya casi empezamos chicos Vámonos Son las 9 de la mañana Pero ya vamos más o menos desde las 8 y media Empezando a cerrar el equipo para el show de hoy De los pelex Porque hoy viene Space Monkey Bueno, y ahí tenemos al sensual de Daniel Uy amigo, alta delicia Pues eso, estamos esperando Ana Para que nos vengan instrucciones para el rodaje hoy Porque tenemos un rodaje en zona 13 Que todavía no estamos muy enterados Pero ya nos vamos a poner al día Así que nos vemos en unos momentos Es día de pelex Estamos poniendo aquí ya todo en orden Todo el día Para que a las 6 pm Nos podamos dedicar enteramente A la producción de los pelex Así se mira una película de dos por noves Mira esa mierda Que una movie Jay es muy raro No se lo digan Esa es de la Champions ¿no? Es de la Champions League Aquí está la tarjeta No consultó ¿Y Richie qué te dijo? ¿De qué cosa? Ya mi abuelo es que Juanca va a alegar De que compramos de dos Y no se recargó Se gastó Y salió más de alguna Algún problema Gracias a eso Prefiero irme a lo seguro Que vea la factura Que se compraron 8 gigas Y que no ande ligando en nada Porque aquí se viene a poner pura p*** Y a sentarse pura p*** Y de ahí se anda ver con vos De que sale mejor comprar No, yo me voy a la segura de 12 gigas Prefiero irme a la... Voy a probar a vos la invenencia Por haber dado esa instrucción mal Yo lo estoy dando a lo seguro A lo seguro Podemos irnos a lo inseguro La próxima Voy a probar por haber dado mala información Ya lo habíamos hablado con Juanca Y definimos ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Bueno 8 gigas No te va a funcionar O sea Si te va a funcionar Pero se puede quedar corta La próxima La vez pasada usamos como 12 gigas O 15 Si, si Porque no me dijiste Yo te dije Mejor metí varias de 10 En claro Exacto Entonces Son 3 gigas por 10 quechales Entonces en claro Si pueden comprar 50 quechales Son 15 gigas Si ves Que carreros los dos tío Aunque deberían de patrocinarlos Mierda Quizás lo principal es Te pasa por tal mala información Ahí va otra Vos hombre Yo compro malo Vos te voy a pegar un p***o Quédate con quien te vea Como Plaza de a Richi Aquí encuentro la paz Era rellenar Para ponerme A cambiarme el nombre Me va a poner estúpido Hace lo que se le da La mano Ha valido la ve Ha valido verga Ha valido verga Ha valido verga El monkey Para llegar a donde estaba Hoy en día Si 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 me ha tocado Un par de ejemplos Que vos decís Aquí vale y verga Mucha Fíjate que para mí Al principio Tal vez donde más vale y verga Es todo el tema de Leo Porque Me empiezas a recibir atención No la sabes manejar Se te subió Y uno cree que es merecedor De ciertas mierdas O sea Entonces Si el Leo te engaña Porque No te deja ver cierta información Un buen p***o Te baja la realidad Y tal vez De lo que más vale y verga Yo creo que El talento vale y verga Se dio cuenta De que el contenido Vaya me orino Vamos a ir a echar La perspectiva Para seguir con el programa ¿Te gusta de los vlogueres? ¿Ah? ¿Te gusta de los vlogueres? No, no, no Se pueden asustar ¿Y las palabras que usaban? Pues yo Mi consejo Un pochimacional Así Unas cagadas Eso que voy a hacer En Instagram En Instagram Pues Hombre Hombre ¿La sombrita? Espacio Espacio Y ahora para quedar bien Está pidiéndole foto a su directora Vamos a ver Vamos a ver Cuando ya sean muy famosos Ya no va a querer Entonces Esa foto va a valer millones señores Pero porque está Anita ahí Por eso Anotala fecha Anotalo Soy su fan número uno No lo sabía Ahora ya lo sabe Uno ¿Qué tal hoy? Pues emocionado Cansado Y feliz El invitado De lujo Tentó Ojalá Fue así fuera yo De pelaguita Pero ni mierda Ni un culo Pero ahí andamos Haciéndole ganas Bueno este fue el vlog número ocho Y Bye Terminamos Nuestro octavo podcast Fue lo mejor realmente Creo que la gente se lo esperaba Lo promocionamos bastante Bueno como igual Todos los podcasts Que hemos promocionado Pero la gente si tenía Preguntas más concisas Más esperadas Y todo Y creo que fue un éxito Realmente fue un éxito Este podcast Llegamos a saber más de mono Más de lo que publica En sus redes sociales No sé por qué Estos c****** Están riendo por todos lados Pero realmente fue a huevo Entonces creo que fue un éxito ¿Lo marcarías como un éxito? Un éxito Un éxito Sí Con domino nuestro pato Me gustaría que se sintió cómodo ¿Vos cómo te sentiste cabal? Genuino Muy genuino Nego No como agostedición No como agostedición Pero nada como agostedición Ya ve No te pongas tan nervioso No como agostedición No como agostedición